Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la configuración de la caña del reel dentro de las técnicas de pesca con nympha europea o también llamadas Euroninfim. El largo es la variable a destacar de la caña para estas técnicas. Esta longitud es proporcional a la distancia de la deriva libre de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuanto más largo sea la caña, más lejos podemos llevar la deriva y con mayor facilidad. Y no tenemos que tener el brazo estirado, sino que podemos controlar con la muñeca el ángulo de la caña. Me gustaría aclarar que cualquier caña, cualquier caña de mosca, funciona para estas técnicas y al principio también. Como vemos en la imagen, la caña más larga permite con mayor facilidad tener derivas estables y controladas. sin que el conjunto de la línea y el líder atraigan a la mosca hacia el pescador y nos saquen de la deriva que nosotros elegimos. Las cañas ideales para Euroninfim son de 10 u 11 pies. En este caso estamos usando una 11 pies, que son diseñadas específicamente para esta técnica. No solo por el largo, sino por el tipo de acción pensada para pescar en corta distancia y la pelea con típets finos. Ahora hablemos del reel. El reel, si bien cualquier reel para caña de mosca funciona, necesitamos dos puntos importantes de tener en cuenta. Uno es el peso. Para el balance de la caña no podemos tener un reel muy pesado, sino no se va a cansar durante la jornada de pesca. Y dos es el freno. Un freno que se puede regular perfectamente, que aguante los típets finos. Si yo les pudiera recomendar un equipo para pescar, tanto en Patagonia, Mendoza, Córdoba, etc., sería una caña de 10 u 11 pies para línea 3 o 4. Dependerá del tamaño de los peces de cada lugar. Las cañas ideales tienen que tener potencia, sensibilidad y precisión. Potencia para la pelea rápida del pez, a corta distancia. Estamos muy cerca del pez y hay que mantenerlo muy firme. Sensibilidad para lograr derivas suaves y detectar hasta el pique más sutil. Lo podemos equilibrar con un reel liviano, con un freno sensible y que se pueda regular cómodamente. Bueno, hasta aquí el micro consejo del día de hoy. Esperemos que les sea útil y hasta la próxima. ¡Gracias!